El Partido Popular de Plasencia, continuando con su campaña por los barrios de la ciudad, ha visitado este miércoles el de San Miguel, donde ha reiterado que su prioridad es ofrecer propuestas que potencien la creación de empleo. Cuestiones que yo quería tratar aquí, como siempre, y lo más importante es el empleo. Nosotros siempre hemos estado hablando de la potenciación de determinados yacimientos de empleo, como son el turismo, la dependencia, la agricultura, el medio ambiente e incluso la tecnología, las nuevas tecnologías. En este caso yo creo que también tenemos que hacer especial hincapié en volver a activar uno de los motores económicos más importantes de esta ciudad, que ha sido la construcción. Y precisamente en este barrio, gran parte del índice desempleado que existe son gente que ha tenido que abandonar profesionalmente la construcción por falta de trabajo. Para eso nosotros planteamos dos cuestiones muy importantes. La primera, la reactivación del Plan General de la Ordenación Urbana, evidentemente, para que nos permita seguir ampliando zonas constructivas. Y en segundo lugar, el llevar a efecto convenios que están en el cajón de la mesa del concejal de urbanismo y de la alcaldesa, y que no permita que se comiencen construcciones de urbanizaciones nuevas, pese a que las propias constructoras quieren hacerlo, tienen el suelo y además tienen las bendiciones de los técnicos municipales. El candidato del PP a la Alcaldía de Plasencia, Fernando Pizarro, ha propuesto llevar a cabo una recatalogación del Plan General Municipal del Barrio de San Lázaro para convertirlo en una zona residencial y eliminar así el problema de seguridad que sufren los vecinos de la zona. En declaraciones a los periodistas, Pizarro ha puesto como ejemplo las actuaciones llevadas a cabo en dos barrios conflictivos de Salamanca y Badajoz, como son el Barrio Chino y la Plaza Alta, para ilustrar el proyecto de rehabilitación que propugna el PP para San Lázaro. Nosotros planteamos además en el Plan General de Ordenación Urbana una recatalogación de ese espacio que comprende el barrio de San Lázaro para reconvertirlo en una zona residencial, a ejemplo, si me lo permitís poner un ejemplo, del antiguo barrio chino de Salamanca, donde el Palacio de Congresos hizo que toda esa zona se regenerara y es una zona importante justo al lado del casco histórico, como en este caso, y por lo tanto se erradicó el problema de la seguridad, como pasa en Badajoz, con el plan que se está llevando a efecto en la Plaza Alta y en la zona antigua de la ciudad. Entonces, incorporando esos ejemplos al Plan General de Ordenación Urbana, pues eliminar ese foco de inseguridad que es el barrio de San Lázaro y que de alguna manera tiene una influencia muy especial con San Miguel y con la zona de Río Jerte, con la zona de Matías Montero, etc. Además, ha anunciado un plan de mejora y acondicionamiento del Jerte para incorporar este río a su paso por Plasencia, a imagen de otras grandes ciudades como es Valladolid, con cuyo alcalde han tenido contacto los populares para tratar sobre este asunto. Las incorporaciones en nuestro programa electoral, como lo ha sido siempre, como filosofía, y también relacionado con el Plan General de Ordenación Urbana, pues es la incorporación del río a su paso por Plasencia, a imagen de otras grandes ciudades que han incorporado el río de una manera muy especial, como es el caso, por ejemplo, de Valladolid, con cuyo alcalde hemos tenido contactos con el fin de conocer cómo a través del Plan General de Ordenación Urbana se ha podido incorporar el río a la zona urbana como un elemento atractivo dentro de la ciudad y no como un elemento del que vivimos a espaldas permanentemente hace 800 años en esta ciudad, pese a ser casi el origen de nuestra ciudad. De igual forma, Pizarro se ha comprometido a desbloquear convenios urbanísticos que, según ha dicho, inexplicablemente se encuentran en el cajón de la concejala de urbanismo o de la alcaldesa. A pesar de que los constructores quieren llevarlos a cabo, tienen el suelo y el visto bueno de los técnicos municipales, en referencia a los terrenos que se encuentran en las traseras del Instituto Sierra de Santa Bárbara, situado en este barrio placentino.